La Guardia Civil de Soria ha imputado a un hombre de 25 años de edad vecino del burgo de Osma, Soria, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo a motor con temeridad poniendo en peligro la vida o la integridad de las personas. La investigación se inició a raíz de una colaboración ciudadana donde se informó a la Guardia Civil de un vídeo colgado en una conocida red social en la que se veía cómo un conductor de un vehículo se grababa a sí mismo conduciendo a 190 kilómetros por hora adelantando en dos ocasiones a otro vehículo con el que entabló una competición en la vía. Los agentes pudieron constatar que estos hechos habían ocurrido en el verano del año 2012, mientras el ahora imputado viajaba acompañado de su hijo de cuatro años de edad al que se podía ver de pie entre los dos asientos delanteros y sin ningún tipo de sujeción, poniendo en grave riesgo la vida e integridad del menor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!